feliz miércoles y bienvenidos un miércoles más a inesperado en el vídeo debió hacer un unboxing de regalitos porque efectivamente ayer fue mi cumpleaños este vídeo lo estoy grabando día lunes entonces bueno mi cumple realmente es mañana pero este vídeo lo vais a ver el miércoles y tendré 26 tacos ya estoy más cerca de los 30 entonces bueno en este vídeo lo que voy a hacer es enseñaros mis regalitos de cumple vengo a contaros cuál ha sido el regalo que me he hecho porque semejante regalo que ha caído de mí para mí porque yo me lo merezco y también me voy a contar cositas interesantes así que te entretene